Durante este 2021 se ha incrementado en más de un 600% la cantidad de visas laborales entregadas a guatemaltecos en comparación con el 2020. Autoridades del Ministerio de Trabajo indicaron que al cierre de este año esperan entregar más de 800 visas laborales para Canadá y Estados Unidos. Este año nosotros a la fecha tenemos ya planificadas 830 visas, alrededor de 170 para Canadá y el resto para Estados Unidos en visas tanto H2A como H2CB. Eso significó en relación a lo que se habían enviado migrantes a través de una migración regular por medio del ministerio, un incremento respecto al año pasado de un 700%, casi 697%. Quiere decir que el año pasado se habían ido utilizando los servicios del ministerio alrededor de 150 personas. Por medio del programa de trabajo temporal, autoridades entregan visas a los guatemaltecos para que trabajen en el sector agrícola y no agrícola.